Hola, soy Daniela Sousa, coordinadora del Día Mundial de Aves Migratorias en México por parte de Environment for the Americas. Como coordinadores promovemos la celebración de las aves migratorias, sobre todo el segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre. Sin embargo, invitamos a que se celebre todo el año. ¿Pero por qué las aves migratorias? Bueno, las aves migratorias nos recuerdan cuál maravillosa es la naturaleza, con todos los obstáculos, retos que tienen que enfrentar y, bueno, estos viajes impresionantes que realizan de un sitio a otro. Es por ello que se han realizado diferentes técnicas de monitoreo para saber qué está sucediendo con ellas. Uno de ellos es la observación de la luna para ver las aves que van migrando. Otro es el anillamiento de aves. También se han utilizado radares meteorológicos para ver estas concentraciones de movimiento. Y, bueno, también los llamados nocturnos, que es de lo que se trata este estudio. ¿Y por qué los llamados nocturnos? Imagínense que ustedes están durmiendo y en ese momento están pasando miles, millones de aves que se van a quedar donde ustedes están o que se van a ir a otro estado o que se van a ir a otro país y están vocalizando en ese momento. Generalmente estas vocalizaciones que realizan son cortas. No todas las aves migratorias las producen, pero se piensa que se hacen para mantener al grupo unido. Estas estudian por medio de un espectrograma, el cual tiene una frecuencia y un tiempo. Y, bueno, todas las aves realizan una vocalización distinta y tienen un espectrograma distinto. A veces suelen ser muy similares y a veces solo podemos llegar a identificar a la familia en la que pertenece. Pero, bueno, este tipo de monitoreas nos ayuda a saber qué está pasando, ¿no? Es por ello que a Isain Contreras y a mí nos llamó mucho la atención. Entonces, en el 2020 comenzamos a estudiar estos llamados nocturnos en el sur de la Ciudad de México. Primero utilizando una parábola y después un micrófono diseñado por Bill Evans. Este micrófono se pone una cubeta en el techo y va conectado directamente a una computadora que va recibiendo los datos y al otro día los procesamos. Gran parte de los sonidos que obtuvimos son desconocidos. Sonidos creados por el humano, ladridos de perros, etc. Pero también encontramos algunos registros sobresalientes. Una de ellas fue la Bartramel Ongicauda. Antes de nuestro estudio había pocos registros para la Ciudad de México. Durante nuestro estudio pudimos tener bastantes detecciones. En el 2020 obtuvimos 170 detecciones. En el 2021, 70 detecciones. La diferencia creemos que se pudo deber a que el segundo año llovió más o que tales pasaron por otro lado. O bueno, hay diferentes factores que pudieron haber sucedido. Pero sí nos percatamos que durante la segunda semana de septiembre, como se ve en la gráfica, hubo una mayor concentración de esta migración. Y bueno, aquí podemos ver el espectrograma que obtuvimos y escuchar el sonido que realizan al pasar. Otra de las especies que nos resultó interesante fue la espisa americana. Igual tiene pocos registros para la Ciudad de México. Y también obtuvimos bastantes detecciones de la especie en los dos años. Igual hubo una diferencia, pudo deberse a diferentes factores. Pero en la gráfica vemos que su migración es distinta. Se esparce más durante los meses. Pero vimos que también hay una mayor concentración hacia septiembre. Y bueno, aquí vemos el espectrograma de la especie. Y podemos escuchar su sonido. Bueno, aunque este estudio es una pequeña muestra de lo que puede estar sucediendo en la Ciudad de México, se ha visto que justo las aves que vocalizan son atraídas por la contaminación lumínica. Al ser atraídas, pues se enfrentan a más retos. Como a colisionarse con ventanas, a perder su rumbo, a ser expuesta a depredadores, entre otros. Pero justo este tipo de estudios, pues nos ayuda a comprender qué podría estar pasando, ¿no? Cómo podemos ayudarlas para su conservación y qué cambios podemos hacer desde nuestras casas. Los invito a conocer el tema de este año del Día Mundial de Aves Migratorias, que es la contaminación lumínica. Que juntos hagamos cambios para ayudar a las aves. Y bueno, aquí les dejo mi contacto por cualquier cosa. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.